Dime para qué quieres algo en serio, no entiendo, mi mente ya no está en ese escenario, no, no, solo llama cuando quiero, sería mejor que dejes el misterio, lo nuestro es pasajero. Dime para qué quieres algo en serio, si yo no, mi mente ya no está en ese escenario, no, no, solo llama cuando quiero, sería mejor que dejes el misterio, lo nuestro es pasajero. Oye, no te das cuenta lo bien que podemos estar, en una relación abierta sin tener que estar, dándonos explicaciones, ni poniendo condiciones, tienes que aprender a controlar tus emociones, que si me gustas pues claro, eso es obvio. Dime para qué quieres algo en serio, si yo no, mi mente ya no está en ese escenario, no, no, no. Sencillo como entender que no va a suceder, que tan difícil se te hace poder comprender, que nada más una amistad podemos tener, las cosas no son ni serán como tú quieres, si quieres yo mejor me alejo, dime que tú quieres. Que paremos de vernos y de llamarnos, y nunca más volvamos a acostarnos, yo no sé, dime tú, tú eres la que decides, yo no puedo cumplir, es lo que tú me pides, creo que es mejor que esto aquí se acabe, oye, y la razón muy bien la sabes. Tienes que entender una cosa, el corazón y la mente son dos cosas, totalmente diferente, así es la cosa, el presente es en tu mente, más que otra cosa. Yo te lo dije, no te puedes enamorar, tienes que aceptar la realidad, por ahí dicen que la vida es irónica, ya tú sabes lo que quiero, y me parece que tienes algo en serio, si yo no, mi mente ya no está en ese escenario. Tienes que entender una cosa, el corazón y la mente ya no está en ese escenario. It's bad